Bueno, como una pesadilla o un déjà vu represivo, diría, retumbó en pleno Miami la consigna castrista de ping pong fuera, abajo la gusanera. A ver, el que está ahí respondiéndole a estos manifestantes de, no sé, es Ramiro Collazo, que se suma a nuestra mesa, activista, que pertenece al movimiento Exilio Unido Ya. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cabo. Cuéntame, ¿cómo te enteraste tú que estaban ahí? Bueno, nuestro movimiento, que se llama Exilio Unido Ya, lleva muchos años enfrentándose a estos grupos violentos, en los cuales ellos hacen manifestaciones, siempre queriéndole lavar la cara a la dictadura, son de corte marxista, leninista, extremista. Mahoista también. Sí, Mahoista. Bueno, por lo menos visto que tiene el libro de Maho. Sí, sí, él levanta el libro de Maho a cada rato. Y nosotros, el último domingo de cada mes, siempre le estábamos haciendo una contramarcha a estos personajes. ¿Y qué pasa? Que ellos se enteraron de que nosotros íbamos a hacerle la contramarcha este último domingo del mes. Entonces, lo pasaron para el día 2. Entonces, nosotros hicimos las gestiones, pedimos permiso a la ciudad de Coral Gables, siempre lo pedimos un mes antes, porque vamos a estar en Coral Gables el día 2, y después vamos a ir hacia el aeropuerto, porque ellos también se están manifestando en el aeropuerto. ¿Vamos o íbamos? ¿Estás hablando del pasado? No, no, vamos, vamos. Pero, no, te estoy preguntando qué pasó ahí. Bueno, esto que pasó fue de que Amistad de nosotros vieron las publicaciones que hicieron y entonces me avisaron, nos avisaron de que estos muchachos se estaban manifestando ahí. Entonces, nosotros sentimos una ofensa, una ofensa a lo que es la personalidad, la figura de nuestro José Martí, y entonces decidimos partir a enfrentarlo. Cuando yo llego, veo a uno de ellos, ha recostado a Martí, como si Martí fuera solamente un bronce que estaba ahí, que no me podía recostar para descansar, ¿no? Y lo veo con esta escafranda que realmente está representando ahora mismo lo que es el terrorismo de Hamas y que realmente no representa a Martí. Martí ni es ni socialista, ni comunista y menos terrorista. O sea, representa a todos los cubanos y nos une a todos los cubanos y por eso el exilio digno cubano salió a enfrentar a estos fusilamientos. Marcel. No, primero que todo, además, Martí no se tapa la cara. Es una incongruencia de que hablen de cara al sol y que le pongan una bufanda que significa el terror y el odio sobre la cara de Martí. Exactamente. Y no, a mí me parece que gracias a Dios tenemos sangre nueva como collazo que le hace frente a estas personas y que conocen muy bien los derechos. Y las personas que ven el video verán que los policías dicen, no, ellos tienen derecho a estar aquí. Es verdad, bajo la justicia americana tú puedes ser el tipo más estúpido del mundo y decir la opinión más estúpida del mundo y tienes derecho a decirla. Pero lo que no tienen derecho es a profanar una estatua. O sea, desde el punto de vista nuestro es porque es Martí. Pero sea quien sea, eso es una estatua pública, tú no tienes ningún derecho a profanarla de la forma que lo hicieron. Y él muy claramente se lo dijo a los policías y los policías tuvieron, comenzaron de una forma de comportarse llegando a esta fase final donde tuvieron que dar la razón. Si ustedes ven en el video, el amigo que estaba al lado, Joel Rodríguez Riverón, él le da un ejemplo. Si se profanara la estatua de Josh Washington estaríamos de acuerdo. Entonces no podemos estimular ese tipo de acciones aquí porque si dejamos libremente de que esto suceda, que yo no pueda contrarrestarlo. Nosotros no nos oponemos a que ellos se manifiesten. Es lo mismo que pasa con el aeropuerto. Nosotros les decimos que ellos se manifiesten, pero que nosotros tengamos la libertad de expresión de también enfrentarlos. Es simple y llano. Darnos nuestros argumentos válidos. Esa es la libertad de expresión. Esa es la forma de también entrar en un debate. Ambas partes pueden enfrentarse en la calle a manifestar. Lo que ellos no pueden hacer bajo ningún concepto es profanar esa estatua. Y lo que la policía de Coragevo no puede hacer bajo ningún concepto es protegerlos en hacer eso contra las personas que están tratando de prevenir de que eso se haga. Y también el uso de la violencia porque ahí se ven las amenazas donde ellos me amenazan con una pistola de que la pueden sacar. Realmente estos muchachos son bien violentos. Para que lo tengamos en cuenta, no se pueden subestimar. Usted lo ve en jóvenes que probablemente son estudiantes y que reciben prebendas, pero no se pueden subestimar. Ellos tienen asmas, han hecho amenazas con esas propias asmas porque se sienten revolucionarios. Sí, Juan, es que aquí la gente ve a estos muchachos y en buen cubano dicen, bueno, esto es una partida de bitongo. No, no, no. Parecen bitongo, pero están entrenados y están organizados. Uno de estos muchachos parece mucho al mismo grupo que puso las banderas el 26 de julio en el Museo de la Diáspora Cubana. Un grupo que está organizado lo están haciendo en el aeropuerto y creo que es importante que el exilio pongan hasta aquí. Nosotros apoyamos a Collazo y a todo el grupo de exilio unido ya a las manifestaciones que va a convocar, a las reuniones que va a convocar para este domingo en frente del movimiento de José Martí y luego para el aeropuerto. Esto sucedió en Coral Gables. Vamos a ver qué dijo el alcalde Vince Lago. Las personas que ustedes ven que pasaron este domingo y han venido otras veces son unas personas pagadas por el régimen. Son unas personas que lo que están tratando de hacer en todo su poder es dividir esta comunidad. Son pagadas por el régimen, son personas que no representan al exilio y son una voz muy chiquita. Yo he hablado con mis abogados aquí en la ciudad de Coral Gables, también con el chief of police. Nosotros tenemos que hacer todo posible para dejarlos hacer su demostración. Obviamente respetando la constitución de los Estados Unidos. Esa es la diferencia entre los Estados Unidos y un país como Cuba o Venezuela. Muy bien. Entonces, ¿sabes que ahí hay una...? Después vamos a ver más sobre este tema de la libertad de expresión. Hay una cápsula del tiempo ahí. Yo yo vivía a mis hijos cuando eran más pequeños. Porque yo ahora no recuerdo, pero no creo que yo esté vivo para cuando se pueda sacar la cápsula del tiempo. Y ellos me prometieron que iban a ir allí el día, está el día puesto en el piso para saber qué dice. Pero yo estoy seguro que habla de libertad y de democracia para Cuba, porque eso fue una escultura hecha o un monumento hecho por un escultor cubano. Eso es un monumento del exilio. No es puesto ahí por Juan de los Palotes, ¿no? Es totalmente un monumento del exilio. Pero volvemos a lo mismo. Si en uno de estos estados de ultraizquierda quieren poner una estatua del Che Guevara... Bueno, la Haide Lenin aquí. La Haide Lenin. Nosotros podemos ir y convocar y utilizar nuestro derecho a manifestarnos en contra, incluso a políticamente tratar de cambiar eso. Pero no podemos profanar en una estatua qué es lo que están haciendo estos muchachos. Ellos no están ahí protestando. ¿Pero no crees que es una provocación? Por supuesto que es una provocación. En las elecciones de Estados Unidos cuando se compuso en elecciones pasadas cubanos por Biden. Ellos tenían la misma participación y no se pueden subestimar. Ellos no son un grupito chiquito. Democratic Socialist of America tiene 10.000 miembros alrededor de los Estados Unidos. Antifa tiene... Ellos son miembros también de Antifa. Ellos trabajan con Coupin. Con Man Satch le paga a Coupin. Cuando recibe un gran, ese Coupin se lo da a Puente de Amor, que lo recibe en un premio en New York, Carlos Lazo, y así es que lo pueden subvencionar y probablemente como no trabajan pueden hacer todas estas actividades. Pero fíjate la solución. Precisamente por lo organizado que están y no hacen esto por gusto. Lo hacen específicamente para provocar. Pero la respuesta no es que bueno, nosotros como exilio no nos vamos a dejar provocar. No, no. Si uno hace lo que están haciendo ellos, la respuesta correcta de la policía de Coraqueo o de cualquier policía es arrestarlos. No por expresar su opinión, arrestarlos por lo que le están haciendo a la estatua. Para que aprendan a que van a tener una consecuencia si incumplen con la ley y rompen la ley. No van a quedar protegidos por decir que bueno, están incumpliendo la ley en nombre de la primera enmienda. Esas dos cosas no van. Hasta ahí llega tu derecho de la primera enmienda. Vamos a ver qué dice el alcalde de Coral Gagos. Tiene que ver respeto. No pueden tocar el busto del apóstol José Martín. Es una falta de respeto a nuestra comunidad y a todos los exiliados en este país. Como siempre, el esfuerzo de estas personas que vinieron, que ni son cubanos, muchos de ellos, es tratar de dividir, pero también quieren causar un problema. Porque eso es lo que hace el régimen. Si nosotros le caemos arriba con la policía o dejamos que unas personas se pongan en una lucha con ellos, se entren a piñazos, el régimen va a decir, mira, nosotros, mira lo que están haciendo en Miami. Eso es verdad, ¿eh? Correcto, pero es por eso que la policía tiene que arrestarlos cuando van y cruzan la línea de manifestarse a profanar una estatua que es una estatua pública, que no les pertenece a ellos. ¿Por qué? Para que de esa manera no caer en la provocación de que el exilio tome la ley en sus propias manos. Porque si tú estás ahí y ves que ellos le están haciendo algo, lo normal, lo lógico, de un cubano bien nacido, como hizo el señor Collazo, que fue y le dijo, bueno, si se lo ponen yo se lo quito. Porque es tu derecho. Además, estás ayudando como ciudadano, aunque sea de Martín, aunque sea de Washington o de quien sea. Entonces, es verdad, pero no pueden... Pero también aquí hay que tener cuidado. Tampoco podemos dejar que las retóricas de la izquierda estén todo el tiempo dominando el ámbito y nuestra realidad porque van a decir, no porque si no ellos van a seguir actuando. Todo tiene un límite y todo está bajo la ley y el orden. Y eso es lo que nosotros siempre hemos pedido, ley y orden. Nosotros sabemos los estatutos de la ciudad, nosotros le hemos dado los reglamentos de la ciudad, por eso hemos hablado con la policía. En ningún momento le hemos faltado respeto a la policía, más bien la policía nos hemos encontrado en momentos que han habido escripaciones y, por supuesto, no queremos tener ningún problema. Sabemos que la tarde no tiene la culpa porque hay libertad de expresión, pero también se le debe poner de cierta forma una presión a que se cumpla la ley. Si usted le da permiso a que ponga ese pañuelo, yo puedo proteger a José Martín. Mi cuerpo puede proteger a José Martín. El cuerpo de cualquier cubano que se sienta digno de proteger la figura de José Martín puede ir ahí y hacerlo, porque es público, es un espacio público. No puede hacerlo. Además, ese monumento fue creado por cubanos privados. Creo que fue Ecodina el impulsor de ese monumento, que por cierto, Martín tiene esa estatura que ustedes ven ahí, es la estatura de Martín original. Usted se para de frente a Martín. Entonces, por eso hay que tener respeto porque hay un Estado de opinión ahora realmente impulsado también por la dictadura, que es llamar a Martín socialista, llamar a Martín comunista, porque supuestamente fue el que llamó a la generación del centenario a saltar en Moncada y eso hay que cambiarlo totalmente. Martín siempre estuvo en contra del socialismo y el comunismo porque habló de ello. Entonces, hay que ir cambiando esa retórica porque están viniendo nuevas personas al exilio y se está queriendo ganar adeptos de esa forma. Y esos adeptos pueden estar ahí. El día que murió Carlos Marx, él escribió una crónica que más o menos recuerdo que decía así, Carlos Marx ha muerto como se puso del lado de los débiles, merece honor, pero causa espanto echar a los hombres contra los hombres y por ahí continúa criticando esa idea socialista. Vamos a una pausa y cuando regresemos, yo quiero hablar de Damián Rodríguez, que es uno de los que estaba ahí participando, que aparece en este video portando armas de fuego en sus redes sociales, exhibiendo literatura maoísta y vemos, y mucho más. Van a tratar de saber quién es. Volvemos. . Volvemos. 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 Polvemos. Gracias.